Bueno, tal y como ya habíamos anunciado, tenemos el privilegio de contar esta mañana con la presencia del excelentísimo señor Presidente de la República, don Luis Rodolfo Abinader Corona Presidente. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Quiero presentar al equipo que usted lo conoce, a don Luisín Mejía y Oviedo, Oscar Medina, Jeomar García, Freddy Sandoval, Giovanna Valenzuela, y hoy tenemos además el privilegio de contar en el estudio con el gerente general, director general de Colorvisión, Domingo Bermúdez, que ha venido a propósito de su visita aquí a los estudios de Colorvisión y de hoy mismo. Así es que siéntase como quisiéramos iniciar. Como siempre me sentimos. Así es, así es. Le voy a hacer, le voy a explicar un poco la dinámica de esta conversación. Hay un amigo, un compañero suyo, amigo de nosotros, que se llama Emporito, que dice, esto va a ser una conversación ecléptica, diría él. Dura y blandita, ecléptica, dura y blandita. Me acompañó este fin de semana a San Juan. Digo, él me acompaña en muchos casos, pero en el caso de San Juan. No, el San Juan fue particular. Y de eso ahorita le quiero preguntar, porque llamó la atención la presencia de Hipólito, no solamente por la parte agropecuaria que se trató en San Juan, sino en un momento en que el partido, su partido, el PRM, tiene tareas importantes y el hecho de ver juntos a los dos líderes del partido, posiblemente hay un mensaje que quisiera que usted nos explique más adelante. Antes quisiera que comencemos... Pero lo extraño es vernos separados. No, bueno, porque de hecho Hipólito Temprano es su promotor para las reelecciones. De eso vamos a hablar en la conversación, presidente. Yo diría que la hija... Ambos, ambos. La secretaria general... Si son ambos, el juego habló. Exacto. Yo quisiera, presidente, quisiéramos que usted inicie esta conversación. Tenemos entendido que es el primer programa de entrevista al que acude y quisiéramos darle el espacio para que usted, de año nuevo, de año nuevo, exprese su deseo para con el país que usted quisiera en el año 2022 para República Dominicana. Sí, bueno, muchas gracias a todos, amigos y a Joana, amigas. Muchas gracias por compartir con nosotros y hace mucho que queríamos estar aquí presentes, pero lo mejor es iniciar un año ya para nosotros hablar de los planes que tenemos. Miren, tenemos ya dos años de pandemia, dos años de pandemia. Sin embargo, estoy optimista, optimista en términos generales. Tenemos en términos del Omicron esta nueva variante, que si bien tiene un contagio, yo diría casi imparable, es poco lo que hay que... la forma de evitar. En términos generales, me siento optimista porque creo que este es el principio del fin, pero también porque el país va bien. El país va bien en términos económicos, el país va bien en términos de sus áreas de producción, de todos sus sectores, desde la agropecuaria, que estuvimos en tu provincia, y después hablaremos de eso, desde el sector industrial, tanto en términos de zona franca como en términos de la industria local, el turismo, que va bastante bien. El país, desde el punto de vista institucional, es hoy un país diferente al que nosotros asumimos. Y en todas las áreas hemos ido mejorando, muy lejos obviamente de lo ideal, con todavía muchísimas situaciones y muchísimos problemas, pero hemos ido avanzando. Y este año creo que podemos avanzar mucho más. Y hay muchísimos proyectos que yo había anunciado antes, que nosotros teníamos diseñado desde... incluso antes de llegar al gobierno, pero que a partir ya con el tiempo, la programación, la planificación, muchos van a iniciar o a terminar en este año. Tenemos, repito, el Omicron, y reitero, el COVID-19. Pero ningún país ha hecho restricciones. Ya el próximo domingo, y lo anuncio aquí, yo me voy a Fitur, porque están dedicando este año del Fitur, de la feria turística, le están dedicando a República Dominicana, y bueno, nos habíamos comprometido desde hace años, desde hace casi un año. No ha habido restricción, y en ningún país del mundo, ustedes han visto restricción, porque ya tenemos que vivir con el COVID. Entonces, en ese sentido, si bien esto verdaderamente preocupa, es una distorsión, tenemos una letalidad muy baja. La letalidad al día de ayer estaba en 0.92, de las más bajas del mundo. Por lo tanto, no hay esa mayor preocupación, que obviamente es cualquier... Bueno, una muerte es demasiado, pero en términos estadísticos, pues estamos mejor, mucho mejor que en otros países. Entonces, me preocupan los temas de la inflación, producida también por un aumento del petróleo, que eso también son factores exógenos que no podemos controlar, variables independientes a nosotros. Pero el país va bien, el país... Ya vamos a terminar este año con un 5% positivo en términos económicos, en relación con la prepandemia, por encima de los empleos, y en todas las áreas también con mucho mayor producción. Por lo tanto, yo le pido al país que la sumamos con optimismo, sabiendo que hay retos, como lo hay siempre durante toda una vida, pero que la sumamos con optimismo este año 2022. Presidente, mire, ahí, bueno, de esos temas vamos a hablar en esta conversación que apunta que será muy interesante, por lo que usted adelanta. Yo quisiera, sin embargo, que tratemos una parte no muy manejada por la prensa, una parte no muy manejada por los medios, incluso no muy manejada por usted. Nosotros tenemos interés de conocer un poco y pienso que el país también, del Luis Abinader, que de repente asume la presidencia de la República. ¿Cómo cambia su vida? De ser un ciudadano tranquilo, economista, en los negocios, aspiró a ser presidente en el 16 y después aspiró en el 20, ¿cómo le cambia la vida al presidente, a su familia, a su esposa, a sus hijas? ¿Qué cosa ha pasado? Bueno, el cambio es gradual, Dani, porque desde que me involucré en política, tú que me conocías muy bien antes de ser político, yo venía en una actividad empresarial muy activa y de ahí, en el 2008, pasé a una actividad política también muy activa y en el 2012 fui candidato a la vice, en el 2016 a la presidencia y bueno, ahora soy presidente de la República. Ese cambio es gradual, porque no es lo mismo ser candidato que ya después de ser presidente. Y yo te puedo decir que en términos personales somos la misma persona, somos... Es más, le voy a decir algo. de lunes antes de ayer, de lunes a martes, nos quedaba la del medio que ya estudia afuera y nos dijo... Y no se había retornado de la universidad. Sí, ya se fue. En el día de ayer salió hacia Estados Unidos donde estudia. Pero mira si somos ya todavía... Tratamos de mantener esa reunión familiar que nos dijo, fue como a las once y media de la noche y nos tocó y nos dijo, ¿puedo dormir con ustedes? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser? Si se iba al otro día. Venga para acá. Venga y véndete en el medio. Es porque las otras dos están ya afuera. No, la grande está aquí y la chiquita está afuera. Que estudian en la misma universidad. Se reinicia la clase, se reinicia el semestre ya de... Se reinicia el semestre, claro. De primavera. Correcto. Una se había ido unos días antes y ella... Trata de irse hasta el último día para quedarse... Compartir la familia. Compartir la familia. Y la grande que ya terminó su universidad e empieza ahora una maestría también. Entonces, nos vamos a quedar ya tú sabes... El nido vacío. Como dicen, con el nido vacío en la casa. Pero pasamos una... Pasamos en familia. Y usted contó, perdón al presidente, que usted salía con su familia, sus tres hijas fuera y hacían vacaciones. Eso ya no es posible siendo... No, nos dicen... Tú sabes lo que nos dice la más grande. Bueno, papi, cuando nosotros éramos ricos que hacíamos vacaciones. Porque miren, la felicidad de nosotros era llegar a... hacer vacaciones en cualquier otro en cualquier país. Pero si en Estados Unidos venir y rentar un carro, e irnos nosotros cinco solos, andar. Estamos hablando de andar y andar diez días. O que puede ser una clase media. Mandar en tren en Europa o hacer un tour en Sudamérica. Nosotros tomábamos vacaciones por lo menos dos veces al año. Nos llevábamos también al viejo cuando estaba disponible a mi mamá o viajábamos en familia. O sea, la verdad es que teníamos una vida muy intensa familiarmente. Pero eso hemos tratado, Dani, de mantenerlo en los momentos que podemos mantenerlo. ¿Eso no es posible ya? No, es posible. Su agenda, su agenda, la agenda de un presidente en cualquier parte del mundo no es tan fácil. Pero mira, ellas, yo les quiero decir que tienen las mismas amigas. Hacen lo mismo. Y yo tengo los mismos amigos. Los mismos amigos de toda la vida son nuestros amigos. Presidente, usted no puede irse a compartir con un amigo como lo hacían antes. No, claro que no. Freddy Sandoval, nos vamos de viaje. Usted no puede hacer eso, presidente. La familia. No, pero lo que te quiero decir, Dani, es la esencia. O sea, la esencia de esa relación es la misma. Se mantiene esa esencia. Y mira, yo te puedo decir, yo me pasé de sábado a domingo a dormir en San Juan porque al otro día tenía actividades en Elia Piña. Tuvimos una, varias reuniones encomendador. Y bueno, yo llego y estos son detalles porque uno no tiene que mantenerse como uno dice con los pies en la tierra. No tiene que llegar. Yo vengo, yo soy el mismo que me hago mi maleta. Soy el mismo que después la desarmo. Siempre ha sido así. Después le digo a Raquel me pusiste la camisa que no era. Creo que eso le pasa la maleta la hace uno. Entonces todo en esencia, pero sabemos que este es un tiempo especial. Este es un tiempo que hay que servir al país, que este es un tiempo que yo llego a horas, no digo horas tardes en la noche, sino a tempranas de la mañana. o sea, y todas ellas se han asumido. Porque fíjate, Raquel, que aunque no tiene presupuesto en su despacho, no lo tiene ahora sencillamente el presupuesto de su personal, pero ha sido una, ha servido de intermediaria a todos los problemas. Lo que debe de ser y es la naturaleza una primera dama que sea el puente para solucionarle. Y ustedes ven en la red cantidad de gente, Raquel, ayúdame con esto, Raquel, ayúdame con aquello. ella ha servido así de intermediaria y también creamos que ha sido un gran acierto, no solamente en esa área, sino en términos del gobierno en general, los gabinetes. Y ella tiene el gabinete de niñez y adolescencia conjuntamente con todas las instituciones que tienen que ver con eso. Pero yo te puedo asegurar que la relación familiar entre se ponen bravas, nos echan boche, las tres no echan boche y las tres son diferentes y nos dicen y no estoy de acuerdo. Las tres hijas. Las tres hijas, digo, las tres hijas. Nos echan boche y no estoy de acuerdo y hay una que me dice papi, tú estás puesto muy conservador en el gobierno. ¿Cómo? ¿Cómo? Una activista. Una activista. Esa la que escribió un Twitter. Sí, se ha inscrito. Las tres son diferentes, pero las tres no son fáciles. ¿Hija de su madre o hija de su padre? De los dos. Han cogido los radicals de las dos. Presidente, es sacrificio porque evidentemente esa familia que usted describe, esas vacaciones, no tenerlo es un sacrificio. ¿Cómo lo han asumido la familia? ¿Lo apoyan? No, no, mira, uno lo sufre, Oscar, porque mira, si yo no fuera presidente, yo la fuera a llevar a la universidad. Yo la fuera a llevar. Y ahora la más grande que también va a ser una maestría. Yo voy a estar en Fituria y yo voy a estar ya mudándose y ya un apartamento, una cosa, yo a mí me hubiera gustado todavía va a ver dónde vive mi hija, con quién va a estar. Eso es de rigor. Oye, esos son sacrificios que... De las cosas que se pierden. De las cosas que se pierden y que nunca retornan. ¿Vale la pena? Mira, la gracia, la que salió ayer, esta es Yasinio, lo que le llaman, o sea, en su último año. Y vino, en esas universidades, se juntan los latinos, eso es casi como si fuese un imán, y todas las amiguitas principales son latinas. Y en el verano, vinieron 14 amiguitas de diferentes países latinoamericanos. Y entonces me llamó y me dijo, mira papi, por lo menos una noche tú tienes que dedicarnoslo a nosotros. Ok. Eso fue como una orden. Casi, sí, Dios no está bien. Y yo le dije, no, yo llego allá a las 9 esa noche. A las 9 y 15, había hecho 3 llamadas. Cogí para allá. Cuando, bueno, empezamos a hablar, a preguntarle por qué, esa, o sea, ella se va a graduar, es a lo que le llaman el major, el principal, de política, y después de segundo de economía. Entonces, si tú le preguntes, pero no es que me voy a dedicar a la política, eso yo lo tengo para tener una visión más general de la sociedad. Eso lo dice ella. Pero estaban todas, que como todas estudian también política, me preguntan, me preguntaron de todo, ya ustedes saben, fue prácticamente, estaba en un paredón, ahí entre todas esas niñas. Pero hubo una que me preguntó, Óscar, don Luis, entonces usted empezó, ¿cuándo en política? Yo le dije, bueno, miren, yo he estado toda mi vida en política, digo, cercano, pero ya activo, personal, en una candidatura, desde el 2008. He pasado esto, y ella, que su familia, de su país, había sido, su abuela, había sido política, una política importante, me dice, y después de, entonces eso hace 12, 13 años, que usted se dedicó ya todo el tiempo a política, yo le dije, sí, me dice, y si usted sabe, el sacrificio que hay que hacer, si usted lo hubiera sabido, cuando se lanzó en el 2008, usted lo hubiera hecho. Mira, Oscar, así como cuando ustedes no hacen preguntas, que uno no quiere responder, si uno se va por la tangente, y se va por eso, no se las respondí, porque la verdad es que es algo que hay que pensarlo, y mira, yo le doy gracias a Dios, yo no puedo quejar, en términos de mis resultados en la política, y lo que llevamos de gobierno, pero es un enorme sacrificio, que solamente con una gran pasión, oye, con una gran pasión, cuando tú te vas a entregar al país, sabiendo que, no te van a agradecer todo lo que tú haces, lo único que puede esperar es en gratitud, al final, te puede esperar esa ingratitud, y con la dedicación, y el sacrificio que lo estamos haciendo, hay que pensarlo, y solamente una gran pasión que tú sientas por la política, es que te puede llevar satisfacción, te repito que no le pude responder a ella. Y en lo que preguntó Dani, en ese orden personal, y entonces, ¿con qué goza el presidente? Y si, de manera particular, sufre con las águilas, cuando gana, cuando pierde como don Freddy Sandoval, y entonces, ¿con qué goza? O sea, ¿por qué algún gocito tiene uno que tener? Mira, decía el expresidente, el presidente de Costa Rica, pero ya está saliendo ahora, Carlos Alvarado, que en la presidencia son días largos y años cortos. Y yo decía, conversando con ellos, que pasé, tú sabes, un tiempo, con Nito Corticio, y con Carlos Alvarado, Carlos Alvarado sale ahora, mira, que por cierto, como hemos hecho esa alianza entre estos tres países, él nos va a invitar en el momento, o sea, vamos a ir a Costa Rica, un paréntesis, en el momento en que, esté la segunda vuelta, para él presentando a los dos candidatos, para que podamos seguir, con esta misma alianza, mira el pensamiento que él tiene, pero volviendo al caso, hablando entre nosotros, de diez actividades que pasan en la presidencia, dos son de satisfacción y ocho de problema, ahora, esta gente a la que nos acompañan, que a veces se dan cuenta, a lejos, cuando uno está contento, cuando uno está molesto, su equipo, dicen que, cuando voy a entregar títulos de propiedad, es realmente cuando, de muchas otras actividades, tú tienes una enorme satisfacción, cuando entrega obras importantes, cuando tomas decisiones, que tú sabes que van a favorecer, ahora, la semana pasada, cuando pudimos subir, las pensiones, a cantidad de, pensionados, algunos ganando hasta tres mil pesos, y que te lo decían en la calle, mire, llevenlo, uno queriendo hacer mucho más, pero se hizo lo más que se podía, en un momento en que entramos sin reforma, entonces, cuando uno puede ayudar, que sabe que está cambiando la vida, de la gente, uno ahí dice, vale la pena, vale la pena, ahí se compensa, el sacrificio, ahí se compensa, se compensa, el sacrificio, ahora uno se levanta, todos los días en la mañana, diciendo, cuál es la crisis del día, tratando de buscar, cuál es la crisis del día, cuando las hay y las pierden, usted tiene crisis, depende de quién pierden, cuando pierden el ICI, dicen algunos funcionarios suyos, que usted no duerme, que le ha hecho perder el sueño, el gobierno, y es verdad que usted escribe a las dos de la mañana, pero es la mejor hora de escribir, pero los funcionarios están durmiendo, no se levantan en la mañana, si uno no tiene que yo, está poniendo un mote que quizá, ustedes solo han dicho, Luis el abusador, porque usted hay que a las dos de la mañana, dice, estás, es para que ellos se recuerden temprano, a las dos de la mañana, pero si la verdad, que estoy durmiendo mucho menos, siempre fue así, o ciertamente el gobierno que lo tiene así, no mira, tú sabes que uno va gradualmente, a medida que aumentan los años, digo, todavía, pero me aumentan los años, se va durmiendo menos, yo pienso que eso se me ha acelerado, eso porque hay gente que está productiva de noche, hay gente que está productiva de día, entonces, yo siempre he sido, no yo siempre he sido nocturno, y quiero decirte que, que me decía un médico, que eso incluso está en los, hay seres humanos, que son, le dicen nocturnos, y otros que son diurnos, y hay, incluso está casi probado, porque muchos empiezan con un nivel de energía alto, y van bajando el nivel de energía, y hay otros que empiezan con un nivel de energía bajo, y van subiendo, yo soy de los que empiezan con un nivel de energía bajo, y voy subiendo durante el día. Presidente, la familia Raquel Albaje, su esposa la veo, trotando en el mirador sur sola, y me dicen, no lo diga, porque ya yo, ya estoy cansado de decírselo, pero ahí voy, cuando le dicen, mire, usted tiene un protocolo, porque usted tiene una situación especial, siendo esposa del presidente, o las hijas, o en el caso de usted mismo, que es una persona que quiere vivir su vida, y tiene que ponerse, esa camisa de fuerza, de la seguridad, y el protocolo de estado, cómo manejar esas situaciones, qué tanto le incomodan a veces, cosas que le dicen, es por aquí, y usted dice, no, no, es por ahí. Bueno, mira, la seguridad no es cómoda, o sea, en términos de, digo, pienso yo, para, o la gran mayoría de la gente, Raquel, nosotros hemos hecho un protocolo, porque ya sale escondida, entonces, para que le caigan, básicamente, para hacer los ejercicios, el encuentro que pasa con su gorra, y entonces, entonces, ella tiene dos, usted en la caja pública, ella tiene dos o tres, a mí me cuida a fulano, el de la paletera, y el otro, pero no, pero es una, y ya mucha gente lo sabe, y eso no debe ser, pero le caigan, ya hay un grupito, que la atenta y le caen atrás, pero de seguridad, de seguridad, pero entonces, ya dice, que esa es la libertad, y tiene razón, la libertad, con cinco otros más, que tenga atrás, y la verdad, tú sabes que siempre hay cosas, que se debe de tener, presidente, pero si uno le cambia la vida, para siempre, geomar, para siempre, geomar ha traído el tema de Raquel, que en las redes dicen, que es una mujer dura, pero en las redes, no han dicho algo, que si se ha comentado, en otro escenario, que usted, a principios del gobierno, acostumbraba, a ir a las actividades de turismo, a la hora de mucha, a bailar, a lucirse, y que usted le ha suspendido eso, pero ya, puede no responder, presidente, me dicen, que si, que si son más de 500 habitaciones, se crean más de 1000 empleo, yo puedo bailar, yo lo que le dije, bueno, tú tienes que acompañarme, porque si no, tienes que acompañarme a bailar, mira, tú quieres, déjame darte, hablando de, de los momentos, en que uno se pone, vale la pena, como tú dices, Oscar, yo estoy hablando, esto de esto está hablando, eso pasó, quizá en noviembre del 2020, con la crisis, en su peor momento, los hoteles cerrados, y nosotros, desde que llegamos, le estamos diciendo, a todas esas cadenas, que es una cadena española, de mucho prestigio, la Bahía Príncipe, de una familia, Piñeiro, Piñeiro, que nosotros le tenemos mucho aprecio, don Pablo, que fue el fundador, e invirtió mucho en el país, ya falleció, y encarna, que es la, ahora la gerente, una hija de él, nosotros le decíamos, mira, y abran los hoteles, abran y usted va, que si abren, la gente va a reservar, dice, bueno, pero era fácil, también porque abrir, era tu contratar, todo ese personal, y obviamente, una pérdida, un costo importante, entonces, cuando me dice, si usted va, y lo inaugura, yo abro presidente, digo, no, yo voy, cuando llego, al hotel, me encuentran, todos los empleados, algunos que tenían, imagínense, ocho meses, nueve meses, diez meses sin trabajar, y, empezaron a llorar, de alegría, a llorar de alegría, eso, nada de eso, estaba preparado, y entonces, cuando, se desarrolló eso, que uno no puede describir, esa alegría, esa, entonces, te decían, gracias, gracias, entonces, yo les dije, vamos a bailar, y entonces, saqué a una de las, de las muchachas a bailar, y entonces, después también, saqué en carna, y, y bailé con la dominicana, y bailé, tuve que sacar, porque ya la dominicana, me está haciendo, un golpecito raro, tuve yo para, presidente, nos repita eso, no baile de nuevo, porque puede darse, una situación complicada, entonces, no, porque si, se producen violencia doméstica, contra el presidente, es muy peligroso, es muy peligroso, y saqué en carna, que baila bastante bien, meregue, porque, ella me dice, que desde niña, se creó aquí, y, y me dijo, yo estoy contenta, porque yo sé que si, papá, hubiera estado vivo, hubiera hecho lo que yo estoy haciendo, presidente, y en este tiempo, esos son de las cosas también, que, que, que te da mucha satisfacción, cuando tú puedes, señores, mucha gente me criticaba, que tú iba a los hoteles, en eso, como que uno va a los hoteles, a pasar, señor, era presionando, para que se abrieran los hoteles, para que, que todo el mundo, decía, no se iban a abrir los hoteles, pero ya, logramos abrir en ese momento, a finales del 2020, el 40%, pero son por cada hotel, del 40%, son 40%, de esos hoteles, que se abren, son 40% más empleados, y ahora ya, hay más empleados, en la hotelería, que lo que había previo al COVID, y vamos a tener un gran año, con algunas situaciones, que, aunque, que pudiésemos tener, un excelente año, rompiendo el récord, en Punta Cana, y tenemos que apoyar, un poco más, Puerto Plata, por el tema, de que los mercados, que están más rezagados, son los europeos, y los canadienses, que es de donde depende, la cosa, por el tema de los cruceros, pero, el presidente, los cruceros, está mejor que nunca, alguna, en estos meses, de gobierno, ha llorado alguna vez, algo le ha provocado, una lágrima, sí, sí, hay una, que quiero mantener, en privado, y, en unos, fui a, al principio de gobierno, una bala, no fue dirigida a ella, pero una bala, perdida, en un disco, en una cuestión, para una balacera, entre muchachos, de microtráfico, en, en los alcarizos, pues, mató a una niña, entonces, ahí con la familia, son cosas muy, muy, la verdad, que, porque uno, imagínese, claro, hay, hay presidente, un personaje, ahorita, cuando usted, relataba, lo que ocurrió, con las compañeras, de su hija, en la universidad, no digo, en mi casa, la compañera, la universidad, siempre, la compañera, de su hija, de la universidad, en la casa, correcto, las preguntas, que le hacía, de la inversión, que tenía que hacer, ese tipo de cosas, me llegó a la mente, que usted tiene un referente, usted tenía un ejemplo, que era el doctor, José Rafael Abinader, mucha gente, que conoció a su papá, bueno, me tocó, y le ha tocado a tanta gente, yo tenía una, una entrevista, muchas veces, yo tenía una relación cercana, con el doctor José Rafael Abinader, y no decía, alguna gente, lo iba a ser presidente, bueno, él estaba esperando siempre, y entonces, uno, lo veía, como una aspiración, del doctor, como le decíamos todos, el doctor, y yo le pregunto, en algún momento, ahora, del ejercicio, de la presidencia, no ha extrañado, usted ese personaje, qué cosa, qué cosa de él, lleva, siente que alguna de las cuestiones, que él predicaba, ay usted no puede fallar, mira, es así, y muchas veces, él tenía muchos apuntes, y artículos de opinión, que nosotros vamos a ver, si lo, lo tratamos de unificar, publicando todas sus obras, pero tú sabes que él siempre fue, un gran, proponente, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, invitado en muchas universidades, incluso una de las obras, que vamos a hacer, es un, una presentación, que él hizo, en la universidad de Harvard, sobre los temas de corrupción, hay algo que casi recuerdo, todos los días, que él decía, mira, administrar, es administrar el presupuesto, después tú hablar, de que voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, si eso, tú no lo pones en el presupuesto, eso es poesía, perdón el presidente, él venía a los programas, con una pizarra, a dar, a ser didáctica, darle al país, un ejemplo, de cómo era que se gobernaba, a partir del presupuesto, si no está en el presupuesto, todo lo que le digan, esa historia, pero es verdad, es que imagínese usted, tú ahí dice, voy a arreglar la salud, voy a arreglar, aquello tiene que estar en el presupuesto, y eso es algo que vamos a hablar, más adelante, entonces, eso, hay muchas lecciones, mira, Dani, mi hermano José estudió economía, mi papá, bueno, no fue, pero fue realmente un economista, porque él estudió derecho, después una maestría de administración pública, y escribió de economía, hay un libro, porque yo conozca, uno de monedas, si el globo, el escrito, escribió varios, pero, en realidad, su carrera fuera de derecho, porque no había economía, cuando él estudió, pero hizo una maestría de administración pública, en la fundación Getulio Vargas, en Brasil, y después entonces, fue a hacer unos cursos de economía, en la CEPAL, en Chile, y después vino aquí, en la administración pública, pero, luego estudiamos economía, entonces, la casa en una escuela, durante el almuerzo, todavía vivíamos en esa época, de almorzar todos los días en casa, digo vivíamos en esa época, porque ahora se ha complicado, con el tema del tráfico, y las cosas, y nosotros hablábamos de, de política fiscal, hablábamos de, de desarrollo económico, su especialidad básicamente, era política fiscal, y dentro de la política fiscal, política tributaria, pero política fiscal, en términos generales, él incluso, una vez, Hipólito le habló, del Banco Central, y él le dijo, mira, es que esa no es mi especialidad, pues la gente no entiende, que política monetaria, es muy diferente, a la, a la política fiscal, entonces, nosotros fuimos, ahí fue a una escuela, y, y aprendimos mucho, y la verdad es que, claro, guardando las diferencias, porque son tiempos diferentes, y eso hay que reconocerlo, pero hay muchísimas, muchísimas, de sus, aprende, sus ideas, que, que la, que la hemos establecido, incluso, antes, una cosa un poco, no tiene que ver, no tiene que ver con economía, pero es o cosa, en uno de mis recorridos, me dice, al final de año pasado, me dice una persona, cuídese de los brujos, que no le hagan mal de ojo, y de Haití, que le pueden hacer, el vudú, lo puede hacer, y yo recuerdo, que él decía, que si la brujería funcionaba, Haití fuera el país más rico del mundo, entonces lo repetía mucho, siempre uno se recuerda, de muchas cosas, dicen que cada presidente, tiene su brujo, yo tengo, un padre, es muy cercano, y adiós a Tassio, que lo tengo allá, en el palacio, tenemos que ir a una pausa, ahorita, después de la pausa, vamos a hablar entonces, del gobierno, del gobierno, del presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona.